Bien mis amigos, aquí andamos una vez más grabando un nuevo video, miren aquí en Mangascuatas por ahí a petición de uno de nuestros seguidores o suscriptores, la verdad no sé si sea hombre o mujer nos solicitó que subiéramos un video que como celebra el Día de Muertos en Atarrea Guanajuato miren ahí nos comprometimos y hoy estamos haciendo eso saludos mis amigos y hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos Bien mis amigos, aquí estamos grabando otro video, miren vamos a, nos encontramos al señor este Cornelio, Cornelio Lora, Lora que? García, García de aquí de Mangascuatas nos va a explicar este como se celebraba este el Día de Muertos aquí en Atarrea hace muchos años y actualmente pues en algunos lugares algunos se hacen, es una tradición la verdad que también este pues está terminando y queremos este que la gente sepa este como se llevaba a cabo esta esta celebración de Día de Muertos la cual duraba tres días va? Tres días, tres días sí, ahora sí nos explica más o menos cómo se hacía el 31 se prepara, un día antes se prepara la, se prepara el altar como se hace el altar? se hace con flores de, de cimpasúchil de flores de cimpasúchil de cincoyaga se va? de cincoyaga y se encienden las pero que más lleva? coronas, coronas de, 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 de flores pero ve que se le pone como un arco un arco y, ¿un arco de qué? de flores, de, de rama de maíz, ¿no? de maíz con cañas de maíz con cañas de maíz se hace las, le pones flores al arco y ya, ya le enciendes las velas velas o? velas de, de cera, de, de, de cera de cera, no de parafina no de parafina, de cera de cera cera, de, de ya ve que antes hacían las, las parafinas aquí en Atarrea va? digo, las, las velas va aquí las hacían, yo, mi papá, mi mamá hacía las, las, las velas con pavil o con este pavil le, le ponen el, por ejemplo que este sea el pavil, mira le, le echan, le, le echan la, esto se le va pegando la, la, la cera de la cera de, de abeja, va de abeja ajá, si se cuece, va si se cuece y se está, si se está dejando caer ahí para que se haga la ya queda la mecha la, la vela ya hecha, va la vela ya hecha, ya queda de un color cómodo, como amarilla como amarilla amarilla, porque ese era natural así era natural natural y bueno, después que termina en el altar que sigue después que sigue, sigue la sigue, ponerle el agua o un vaso de agua para que para que dicen que es que en la tradición en esa tradición que decían que que para que los angelitos tomaran agua ah, ya después cohetes se le ya, ya a las doce se echan los cohetes y de las doce a las doce del primero se van echando los cohetes y porque se echan más cohetes el día primero a mediodía porque dice, porque dicen que se despiden los ángeles en ese es que los ángeles en ese a mediodía se van y ya llegan los los difuntos los que dicen que ¿qué es un ángel? pues es un niño con muerto como que era como que es bautizado que falleció que falleció es un ángel un niño ¿cómo sería? ¿de cuántos años? de 10 años para abajo 10 años para abajo ese sería un ángel es un ángel se dice que viene mal dicen que viene en el primero desde el 31 al primero desde el 31 al primero que viene los difuntos que es el todos los santos que vienen a comer del altar ya se les pone calabaza cigarros pero ya los a los difuntos grandes a los fieles difuntos los fieles difuntos y por ejemplo ya el primero después de las 12 se cambia el altar o sigue siendo el mismo es el mismo aquí sigues encendiendo velas o sea velas o sea veladoras del siguen encendiendo todo eso es el mismo altar nada más sigues encendiendo entonces que cambia cuando ya llegan los fieles difuntos no cambia nada del altar nomás nomás que las ofrendas cambia porque le vas a poner lo que aquel difunto en aquel tiempo decían que por ejemplo que si le gustaba cigarro le gustaban cervezas vino calabaza lo que le gustara aquel ponen allí y que es lo que más se ponía en el altar bueno que es lo que más se pone así que diga casi toda la gente lo pone de ofrenda de ofrenda ponen así tamales tamales todo los tamales de que los hacían antes si se acuerda de maíz de puro maíz pero adentro el relleno que le ponían le ponían carne de puerco así de así carne parece que me acuerdo que era de cabeza de puerco de cabeza de puerco porque cocian las cabezas en una olla y le coce la cabeza y de las escarnas y ya esos los hace para tamales se prepara el relleno para tamales se prepara el relleno para tamales ese era el tamal originario casi era original porque era el tamal que se hacía original porque es es de cabeza de puerco porque ya no ya no es y ya casi no se hace tamales de cabeza de puerco no porque ya no lo harán las personas porque es que ya se va perdiendo la tradición ya se van a lo más ya se va o se dejan llevar por lo que va saliendo por lo nuevo por lo más lo que va saliendo ya por lo nuevo ajá sí sí y entonces los fieles de juntos ¿cuándo se van? se van el 2 a las 12 el 2 de el 2 de noviembre el 2 del día ¿qué más nos dijo de los fieles de juntos? luego luego hay que el 2 les lleva flores a las tumbas flores de chimpasuchi ah pero se lleva al pantión al pantión a cada a cada cada familiar le lleva a su familiar que está de juntito ahí le ponen ramilletes de flores allá a su tumba ajá sí sí luego la misa que es tradición a las 12 del día del día 2 el día 2 2 de noviembre de cada año de ahí de cada año luego de ahí ya después lo hacen a la dicen que todos los meses de ánimas por ejemplo de todos los meses le hacen a las ánimas todos los meses ¿qué es un ánima? es un por ejemplo un ánima puede ser un es un difundito que dicen que un ánima era como un vestido de blanco que anda que es la de que todo el mes son las ánimas benditas que decían que del purgatorio ajá sí sí es un ánima que que todo el mes de noviembre es hay que encender ahí queda esa traición y encender ¿qué es? para que la gente sepa encender velas en tu en tu casa todo el mes en el altar ¿se deja el altar o qué? al altar mismo ese se dura todo el mes de noviembre ah a ver ¿se deja todo el altar el mes? todo el mes y se sigue encendiendo se sigue encendiendo del 2 para adelante hasta 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 el hasta el 31 de noviembre hasta el 30 ¿no? 30 30 ¿no? porque este noviembre trae 30 días no más si 30 de noviembre se sigue encendiendo en el si ¿y por qué ya nos estará haciendo igual el día de muertes? nueva ya lleva otras ideas ya lleva otras biologías de mi mamá ¿usted qué les diría a la gente para que siga conservando la tradición original? necesita necesita yo que ya necesita 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 ya necesita que haya otro o una gente que las que haya quien empiece que se como que las sigue esa tradición como que que los motive que los motive para que siga esa tradición estaría bien que se rescatara eso se rescatara eso porque ya está perdiendo perdiendo estamos perdiendo nuestras costumbres sería bueno rescatarlas si bueno pues está bien es bueno buscar si quieres la misma tradición así claro ¿qué otra cosa nos diría de la festividad día muertos? pues es que uno como rezandero en vez casi reza rosarios por ejemplo al panteón en esos días te vas a celebrar que era un rosario en el panteón a mi difuntito a mi sí uno va y reza el rosario con la familia con la familia con la familia del difunto y también limpian las tumbas y limpia uno los panteones ahorita porque ya en estos días vamos a limpiar todo cada quien limpia su lugar la tumba de su familiar y se le lleva ¿qué más dice? flores a las tumbas a las tumbas y ya le lleva las flores el dos lleva las flores misa que hay esa es la tradición que hay nomás pero ya se está perdiendo poco a poco se está perdiendo poco a poco ya la tradición de eso de las bueno pues le agradezco que nos haya dado chance de grabar el video de la vestibilidad de días muertos aquí en la tarjeta mire y el equipo de la tarjeta casi siempre les apoyamos con algo a las personas que nos ayudan mire de hecho estamos compartiendo aquí lo que Dios nos da con las personas que nos ayudan mire gracias muchísimas gracias y que Dios lo bendiga igualmente gracias